Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, feliz fin de semana. Mi nombre es Aurora Elizondo y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un video de organización de este closet, así que si tú quieres verlo, quédate ahí donde estás y ¿cómo se dice? ¡Comenzamos! Oigan, cuéntenme qué planes tienen para hoy viernesito, qué planes que van a hacer el día de hoy. Yo de verdad estoy... Chicas, si ustedes ven mi canal de vlogs se podrán dar cuenta que he estado organizando, limpiando esta casa. Las que ya me conocen saben que esta casa no es muy grande, pero no es chiquita. Entonces sí está un poco grande, al menos para limpiarla yo sola. Y pues quiero organizar el closet de mi niña ya que ella ya creció, tiene muchas cositas que ya no le quedan. ¿Y qué les parece si organizamos? Primero voy a estar sacando toda la ropita. Como pueden ver, yo tengo aquí ganchos rosas y rositas más clarito porque no alcanzo. Eran nada más como 20 ganchos y mi hija pues cada vez tiene más ropa y más ropa. Hay cosas que ya ni siquiera le quedan. Miren cuánta cosa. Y yo casi siempre la traigo con la misma ropita. Así que pues vamos a quitar todo esto. Quiero organizar bien qué es lo que le queda y lo que no. Separar unas cosas y ustedes me van a ayudar. ¡Gracias! Hola, pues ya tengo aquí toda la ropita. Entonces lo que voy a estar haciendo es poner todas las cositas que a ella ya no le quedan. Las voy a estar poniendo aquí en esa cajita. Miren qué divina esta blusa. ¿Quién de las que me siguen en el canal de vlogs se acuerdan de esa ropa? Entonces hay muchas cosas, están preciosas y todas, pero ya no le quedan. Así que las voy a poner ahí para donarlas y a alguien más, a otra niña, puedan hacerla feliz. Hay muchas niñas en este mundo que no tienen ropita. Hay personas, yo tengo cercanas, que no tienen muchas cosas. Entonces es importante compartir. Claro, las que estén de buen estado, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya separé los vestidos, los shorts, las blusas. Al final quedaron muy poquitos shorts, quedaron solamente cuatro. Pero siento que así es mejor porque le va a sacar más provecho mi hija a su ropita. Todo esto es de ropa que ya vamos a donar, de zapatos, de vueltas. Me quedo pensando y siento que a veces pecamos de comprarles muchas cosas. Y fíjense que yo pensaba que le compraba poquitas, pero ahorita estoy viendo que le compro muchísimo. Entonces, en el próximo vez que le compre, que es este verano, que a lo mejor necesita una que otra blusita, va a ser menos. Que lo use demasiado, que le saque el provecho. Todavía nos faltan los moños porque tiene demasiados moños. Así que voy a quitar estas cajitas de aquí para poder tener espacio. Y ir sacando los cochinitos y las demás cosas para poder limpiar el closet. Y ir sacando los cochinitos y las demás cosas para poder limpiar el closet. Chicas, ahora voy a organizar todas las cosas colgadas y les voy a mostrar. Compré estos ganchos y no crean que nada más porque ya no los quería rosas, sino porque la ropa de mi hija, Aurorita, cada vez está siendo más grande. Entonces, ya no cabía en los ganchitos chiquitos. Estos son en color lila. No sé si lo puedan notar, a lo mejor en la cámara se ven rosas. Pero son color lila, muy tenue. No tengo las tijeras por aquí. Pero voy a empezar a utilizarlos y a colgar toda la ropa. Por si les interesa, 30 ganchos me costaron 10 dólares en Walmart. Están súper económicos, más económicos que en Amazon. Pero si no los consiguen o si no tienen un Walmart cerca, les voy a dejar un link en la cajita de información donde pueden encontrar este tipo de ganchos que son muy bonitos y que se mantienen la ropa. Ahora sí ya voy a colgar toda la ropita. Primero los vestiditos de este lado. No sé si ustedes se pudieron dar cuenta que el Mochi fuso aquí un tubo más porque siento que faltaba. Así que vamos a acomodar todos los vestiditos de este lado. Aquí también en unos meses van a ir las faldas del uniforme que ahorita ya de todas me deshice porque ya no le quedan. Entonces ya las metí en los cajoncitos para donarlas. Pero pues ustedes saben que cada año hay que comprarles uniformes a nuestros hijos. Al menos a Aurorita crecen muy rápido y no les sirven los uniformes del año pasado. Y ya en la parte de arriba voy a organizar los suéteres, las chaquetitas. Esto es como una capita. Y también voy a poner como las blusitas de salir o blusoncitos pero en esta ocasión nada más tiene una. Ya me deshice de casi todo lo demás. Entonces lo voy a poner hasta arriba. Listo. Ya se ve todo más organizado. En la tienda de Walmart me compré estos cubitos. Están, este creo que salía en $4 dólares. Y este color moradito estaba en $3.50 por ahí. Yo me compré $6, si mal no recuerdo $8. Ahorita se los voy a enseñar todos. Aquí es donde voy a colocar toda la ropita. A mí me gusta así en cubitos para que todo se vea más organizado. Entonces voy a estar poniendo los puros pantalones en una. Pantalones, los... ¿Cómo se llama? Los leggings, los mayoncitos. Todo lo voy a poner en uno solo. Pero les voy a contar una cosa. De verdad ya le quedó muy poco. Por lo que les comento que Aurorita está cada vez más grande. Entonces ya nada más le quedaron como unos 5 pantaloncitos. Pero créanme que con eso les voy a sacar provecho. Y ya en invierno le compro más pantaloncitos. Porque ahorita realmente es puro short, puro vestidito. Ok, entonces aquí ya acomodé los pantalones. En este otro voy a acomodar los shortcitos. Que también tiene como 4 shorts. Este amarillito y el rosita se los acabo de comprar. Fíjense que no les he hecho un haul de Aurorita. Pero a ver si pronto se los hago. Es todo lo que tiene shorts. Miren, 4 shorts nada más. Es todo. Y ya en estas moraditas voy a poner ¿qué? Las blusas. Las blusas de manga corta. Y en otra los suetercitos y las blusas de manga larga. Miren, este también se la compré en H&M hace poquito. Hace como un mes. Esta de Ariel. Ya tengo aquí 6 cajas con toda la ropa. En las últimas cajas que me faltan puse las bolsitas de Aurorita. Para que ya no se vieran... Como que todo se viera más ordenado. Solamente esta de concha la voy a dejar afuera. Y en la otra caja que me falta voy a poner todos los sombreros. Los sombreros que tiene. Una bufanda. Solamente tiene una más sombreros para viseras para el sol. Y voy a poner estos dos cintos. Básicamente van a ser como sus accesorios. Ya para saber qué es lo que hay. Y ahora sí voy a acomodar lo que son las bolsitas y los sombreros. Aquí a mero arriba. Y luego voy a estar acomodando unas plateadas que son los trajes de baño, su ropa interior y aquí todas las pijamas. Si se fijan va a estar uno morado, una hilera plateada. Después acomodé todas las que son las blusas. Blusas de manga larga, de frío y de calor. Y al final vamos a poner otra vez los de lentejuelas que son shorts y pantalones. Lo que quiero hacer ahora es quitar todos los moños, chicas, y decidir de verdad cuáles son los que sí usa. Por ejemplo, aquí todos estos chiquitos ya no, ya no. O sea, ser honesta conmigo y sacar los que no usa de verdad para que otras niñas los puedan usar. Estos sí los voy a lavar, igual que la ropita, chicas, porque están un poquito sucios. Así que para que otra niña los pueda usar, hay que lavarlos. Y así a Aurorita ya va a poder usar más sus moños. La parte de aquí, si se fijan, es una corona de la princesa Aurora, de la decoración que tenía antes. Entonces yo hice este carteloncito que es como de Ariel. Ahorita se lo voy a pegar y lo voy a dejar así para que todo esté más acorde con el tema de Ariel. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados la salga más bebé? ¡Gracias! 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 Y bueno, mis bellezas, cuéntenme por favor si les gustó. Más que nada yo quería que ustedes estuvieran conmigo viendo cómo sacaba la ropa, cómo organizaba su ropita, sus zapatos. Lo más importante es que mi hija se va a dar cuenta que es muy importante donar su ropa todavía en buen estado. Hay personas, hay personas, niñas que lo necesitan más que ella y también es para darme cuenta yo que no necesito comprarle tanta ropa puesto que no se la acaban. Es mejor comprarle dos o tres vestiditos y unos cinco cambiecitos para cada temporada, que los luzcan, que los usen. Y pues no sé chicas, ustedes qué opinan, cuéntenme en los comentarios. Y pues yo les mando muchos besos, las quiero mucho y nos vemos el lunes. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal!